En esta vida, yo camino, lágrimas marcan y andan Pruebas duras, noches sin fin, busco la luz en mi caminar Menos de este mundo y más del otro Busco un día a tu lado Espacios guiados por tu sopro Menos de este, más del otro Allá en la gloria, sin más dolor Donde no hay sombra, ni temor Prónde salí vida, de eterno amor Mi alma anera de ser estando Menos de este mundo y más del otro Busco un día a tu lado Espacios guiados por tu sopro Menos de este, más del otro Menos de este mundo y más del otro Busco un día a tu lado Espacios guiados por tu sopro Menos de este, más del otro Eterno Ya mi viaje ha comenzado Mi destino hallado Este mundo de este, más del otro Este mundo y más del otro Busco un día a tu lado Espacios guiados por tu sopro Menos de este, más del otro Espacios guiados por tu sopro Muy desigualdad Espacios guiados por tu sopro